Agreden a tres agentes de la Policía Nacional durante un operativo de control efectuado en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. Una persona fue detenida para investigaciones. Veamos a continuación la nota. Tres policías fueron agredidos en el bloque 17 de Flor de Bastión, en el noroeste de la urbe. Los agentes realizaban un operativo de control en el sitio, sin imaginarse que al detener la circulación de una motocicleta ocupada por dos hombres, una turba de personas se les iría encima. En ese sentido nosotros fuimos agredidos de parte de los señores, aproximadamente de unas 30 o 40 personas. Creo que sí, todo el barrio salieron y nos agredieron con palo de escoba y todo eso. Un ciudadano con un aparente estado etílico no respetó la señal de la policía y más bien agredió a la policía. El sujeto intentó refugiarse en su domicilio. Sin embargo, los agentes lograron capturarlo. Los ocupantes de la moto se encontraban aparentemente en estado etílico. Me imagino la familia para que los señores no se han aprendido. Creo que salieron en defensa de ellos y trataron de quitar al señor que está hoy aprendido. El sujeto quedó detenido y será investigado por el delito de ataque y resistencia. La pena en este caso pues han actuado varias personas. La conducta prevista en este inciso anterior se ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo será sancionado con una pena de uno a tres años o podría considerársela de seis meses a dos años. Los uniformados fueron sometidos a un reconocimiento médico donde por los múltiples hematomas que presentaban se les diagnosticó varios días de incapacidad. Informó Jorge Salazar.